¿Qué es lo que me ha dado un fuerte impulso creativo? Bueno, a ver, lo primero es que me ha dado un fuerte impulso creativo. Creo que los artistas, en general, cualquier ser humano pasa por diferentes fases en su vida y también fases creativas, por supuesto, y muchas veces cuando estás como enrolada en un ritmo de trabajo muy alto, que es lo que me lleva pasando afortunadamente durante mucho tiempo, y este premio me ha vuelto a poner en contacto con la esencia más concreta que me llevó a dedicarme a ser actriz, que es como la creatividad, la búsqueda constante de nuevos lenguajes, de nuevas formas de expresión, a través del arte poder conseguir movilizar aspectos de la sociedad, integrar, dar lugar también a todas las singularidades en el sentido de poder expresarnos todos, pero poder ser escuchados de una manera creativa. Y me ha vuelto a conectar con todo eso, y ahora mismo tengo muchas ganas, también por el discurso de todas mis compañeras premiadas, que tengo una admiración hacia ellas brutal, tengo muchas ganas de volver sobre todo al teatro desde la vertiente social, que es donde más me encuentro yo. ¿Qué busco? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito sería ese, desarrollarme en el campo de la creatividad sintiendo que a la vez hago una labor social. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? 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 Realmente voy abandonando cada día más la idea del yo, que no deja de ser una construcción, iba a decir caprichosa, no sería caprichosa el adjetivo, pero es decir, es una construcción que además tú no puedes controlar. Lo que tú ves de mí probablemente sea el reflejo de ti misma, de tus experiencias, de tu memoria y lo que yo veo de ti igual. Entonces, en un trabajo como el mío, en el que estás todo el rato tan expuesta y en el que tienes que pelear constantemente, aunque cada día me apetece menos pelearme con nada ni nadie, pero tienes que pelear constantemente con corregir la imagen que de ti se tiene, como ya entras a un lugar y ya estás corrigiendo lo que aproximas que puedan estar creyendo que tú eres. Pero intento ya no luchar con nada de eso, intento ya no controlar nada de eso. ¿Qué imagen quiero que se tenga de mí? Es que ninguna. Es que creo que cuanto menos te conceptualices tú a ti misma, más libre serás. Cuanto menos te definas o trates de autodefinirte, que yo creo que la autodefinición o la definición de los demás es un peligro. Creo que es un grave peligro, que además estamos en ese momento concreto de la historia, que queremos definirlo todo, conceptualizarlo todo. Creo que en el momento en el que yo ya quiero comprender quién tú eres, te estoy quitando todas las posibilidades de todo lo que tú puedes llegar a ser. Entonces, ¿cómo quiero que se me vea? Como un campo infinito de posibilidades, que se permita a sí misma serlo y permite a los demás también en su presencia que lo sean. Ojalá algún día se me pueda ver así. Mis padres, sin tener ningún tipo de relación productiva con lo artístico, creo que son ambos personas especialmente sensibles y a la vez especialmente expresivas. Entonces, creo que fueron como alimentando eso de mí desde pequeña y me daban mucho espacio para la autoexpresión de mis emociones o de mis inquietudes. Mi padre desde muy pequeña me ponía música clásica ya desde que estaba en la cuna, se sentaba conmigo después del colegio que me venía a recoger todos los días para hacer collage juntos, que no eran actividades que estaban programadas por el colegio, eran actividades que nos inventábamos juntos o que él me proponía. Mi madre me llevaba al teatro de marionetas desde muy pequeña, a escuchar conciertos de la sinfónica. O sea, han puesto un gran esfuerzo, pero creo que un esfuerzo sin ningún tipo de empuje, simplemente como de disfrute, de hacer cosas lúdicas con su hija y animarle a ir conociendo esa vertiente del ser humano, expresiva, artística. Y creo que eso es lo que ha ido haciendo que yo me encuentre tan cómoda en ese lenguaje. ¿Qué es lo que más he hecho ha sido actuar? Bien, es cierto que lo que más he hecho ha sido actuar, aunque escribo desde muy pequeña y ahora me lo estoy tomando más en serio, sobre todo porque estoy intentando confrontar el miedo que me da escribir y dirigir. Pero por otro lado, la necesidad tan imperante que existe en mí de escribir, de expresar, de tener mi propia voz, de contar las historias que realmente a mí me comprometen, es tan grande que me llevará necesariamente, espero, a confrontar todo ese miedo. También tengo mucha exigencia. Creo que lo bueno y lo malo de haber tenido una carrera, tener una carrera artística como la mía, a la que estoy tan agradecida por el reconocimiento, por todo, es que la excelencia es un yugo brutal y para nuestra generación más, y si encima eres mujer, creo que el triple. Entonces, esto me hace tener mucho miedo, por ejemplo, a escribir, a dirigir, aunque ahora ya voy a dirigir, ya me voy a estrenar en escasos meses, voy a dirigir a Martiño Rivas, un monólogo, estoy muy contenta. Y escribir es que creo que es lo que realmente te lleva a tener una voz propia. Entonces, ¿dónde me siento más cómoda? Diría que en parte actuando, pero por una cuestión de oficio, porque lo llevo haciendo ya muchos años y porque de alguna manera es más ducha en ello, pero cuando escribo o cuando dirijo, me siento muy yo misma. Bueno, si es que acaso existe lo de... Pero como que estoy de alguna manera llamada a hacer eso, me siento muy cómoda, por ejemplo, acompañando a otras personas en la dirección, ¿no? O sea, acompañándolas a encontrar su camino, a que descubran cuál podría ser su mejor manera de expresar lo que necesitan. Todo eso me hace sentir muy satisfecha. Alguna vez cuando he dado alguna clase especial o una clase magistral para alumnos de escuelas de interpretación, he salido como con el pecho súper ancho. Creo que ahora mismo como artista lo que le da mucho sentido a mi profesión y a mi carrera artística es haber entendido o estar en el camino de entender que lo que más me interesa, ideológicamente hablando, es unir, sumar, expandir y lo que menos me interesa, pero a nivel ontológico, vital, es separar, romper, rasgar. Sé que es un concepto bastante abstracto, pero en mí creo que se puede, en mí y en todos, creo que podemos llegar a concretarlo con mucha facilidad. O sea, que realmente, no sé si estoy explicándolo bien, para mí es muy importante, pero no sé si te lo estoy explicando bien. Lo más inmediato, bueno, ahora mismo estoy con dos proyectos de televisión, estoy rodando dos series distintas que no conozco fecha de estreno, pero será en algún momento próximo. Luego tengo una obra de teatro en el Jura, vamos a hacer Yerma, y vendré aquí a Barcelona a hacer Yerma durante un mes y medio en el Teatro Jura, que me emociona profundamente, sobre todo también por entrar en el Orca, que es un lenguaje universal y de una singularidad, una belleza, bueno, y de mucha tragedia también por la vida de él, pero bueno, que es algo que me emociona mucho, y también voy a dirigir mi primer monólogo, se lo voy a dirigir a Martiño Rivas, pues también empezaremos con el proyecto tipo septiembre para estrenar en diciembre, pero primero llegar a Yerma y luego llegar a Ronnie Vodka, que es la obra que voy a dirigir a Martiño.